Palmas alabemos amados hermanos, que se entiende el espíritu de nuestro Dios en esta noche de vigilia Alabemos en tu nombre en gran manera, delante de nosotros el Rey de Reyes, tu Hijo amado Es el fiel jornal de la Augusto y Bonita, en espíritu y en verdad Júbilo al pueblo de Israel, con esos planeros y con esas palmas, le damos otra historia a nuestro Dios Música Concentrarte para mi caer en tu cuna, en Perú Concentrarte para mi caer en tu cuna, en Perú Desde allí reinará a los cinco continentes Donde nace el Padre Israel, su cuna es en Perú Desde allí reinará a los cinco continentes En Perú, tierra del sol, con demora Israel 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 Eres de Murcia, mi hija, esta tierra, mi hija Dije a mi morada, donde nació Israel Que nos trajo las bellas palabras para ponernos por obra Esequiela Taucusi Cabonal, tu nombre que siempre vive en cada uno de nuestros corazones Ahora tu hijo, el sucesor, Esequiela Taucusi Molina, varón de Dios Cosémonos, amados hermanos Hoy en esta fiesta solemne Cantemos al Señor con todo el corazón ¿Quién será que te ponable en donde estás? 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 ¡Ay, cantemos todos mis hermanos! ¿Dónde está la tinta en Cucuta? ¿Dónde está la tinta en Cucuta? Desde allí Desde allí reinarán los hijos con ti Gloria a Israel ¡Cuán grande eres el Señor! He aquí tus hijos y tus hijas Dando honra y gloria A tu bendito nombre Bendito Jehová ¡Suscríbete al canal! 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 Corazón que no te soltó Con mi corazón que no te soltó Te amo a ti Con mi corazón que no te soltó Yo te ofendí Con mi esperanza Yo te ofendí Hoy te clamo a ti Señor Con todo mi corazón Te ofendí Señor Te ofendí a ti Y en todo mi corazón Van pasando los días Van pasando los años Si te quieres dejar Y en todo mi corazón 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 Van pasando los días Van pasando los años Y en todo mi corazón Repréndete mal Oh Señor Júbilo, júbilo, amados hermanos Bendito seas, varón de Dios Alabado Así como Cristo me rescató Del pecado para morir Así como Cristo me rescató Del pecado para morir Así, así Todo lo que está De sus mandamientos A la humanidad Así, así Todo lo que está De sus mandamientos A la humanidad Así como Cristo nos rescató Del pecado Y la maldad Así debemos Que alabar a nuestro Dios Alabar a nuestro país Invocar su santo don Alabar a nuestro Israel Invocar su santo don Cántate con gozo Alabado santa Israel Cántate con gozo, alabanza a Israel Así, así de propiedad, de sus matamientos a la humanidad Así, así de propiedad, de sus matamientos a la humanidad Vive Jehová, vive Israel, vive tu alma, varón de Dios Música